Para ganar mi yuyo, hice un piloto por ahí, fue en Azteca y fue en una telenovela de Humberto Zurita y Christian Bach, y estaba Héctor Bonilla, y mi primera escena era con Faisi, güey. No mames, Faisi. Y espérate, y era la primera escena de Faisi, o sea, en nuestra vida. ¡Me cago de vida! Pero si tú la preguntas a Faisi, esa misma... Te haces esa misma pregunta, te va a decir, fue con el Diablito, y yo fue con Faisi, y yo salía de Diller, güey, traía los pelos, aparte era una época... ¡Ah, eres malandrín! Sí, ahí en Azteca, bueno, primero me pusieron, y sí traía los pelos ya, traía los pelos plateados, no sé qué. ¿Más locos que ahorita? Sí, que para esa época, estoy hablando a principios de los 2000, pues no se acostumbraba, ¿no? Y nada, pues ellos felices, y se llamaba Guayaceite, y la cortaron.